¿Por qué los días estivales siempre terminan? ¿Por qué los días estivales se terminan dinamitando el esfuerzo sostenido del rey Guillermo y Máxima de Holanda en tan solo algunos días de descanso? Pues todo parece indicar que se trata de un problema de gastos y de contexto. El paso de la COVID-19 en Países Bajos en 2020 requirió como medida sanitaria ulterior el confinamiento obligatorio. Mientras nuestros royals favoritos disfrutaban de las bondades de las costas griegas, en su exorbitante mansión en la región de Dumalfi y aquel yate maravilla de 2 millones de euros. Como sabemos, el paseo duró poco. Los reyes debieron retornar a Holanda a cuatro días de haberse marchado y disculparse con un mensaje a la nación. Pero más alarmante aún resulta que la queridísima Máxima de Holanda parece no querer abrazar nuevos conceptos tan propios de estos días, como la austeridad, sobre todo en estos días específicos del año. A su entender, la aplicación de este modus vivendi se limita a repetir atuendos a la sazón de la reina Leticia, pero las fechas estivales terminan convertidos en una serie de haberes y cifras en rojo que alertan al Parlamento. Ahora, cae el epicentro del escándalo y ya ni siquiera recae en la figura de Máxima de Holanda, sino en su esposo, el rey Guillermo. Esto tiene que ver con su intocable coto privado de caza. Cada quinquenio, la familia real recibe casi 5 millones de euros por llevar a cabo la simple tarea de preservar los terrenos que pertenecen una importante reserva natural donde se erige el castillo de Getlu, donde todos los años sirve como escenario verde para los posados familiares de esta época del año. El millonario subsidio se entrega al rey Guillermo y la consorte sólo aplica bajo ciertas condiciones que se supone debían cumplir pero a juzgar por lo expuesto en el portal Mujer Hoy, no han cumplido con ninguna de las condiciones. Se supone que la reserva debería estar presta al público durante 358 días al año, es decir, sólo se cerrará durante una semana para el disfrute de los royals. Pues el rey y máxima de Holanda se han saltado estas determinaciones y cierran los accesos desde el 15 de septiembre al 25 de diciembre. Es decir, más de cuatro meses, esto a razón de la necesidad de los royals de llevar a cabo una de sus actividades de ocio favoritas, la caza. Nuevamente, el Parlamento tendrá que intervenir y hurgar en las finanzas de la corona. En enero del 2022 se discutirán dos opciones supletorias para reajustar los convenios rotos por el rey Guillermo y su familia. Si el monarca y la soberana desean para sí los espacios a fin de cazar a sus anchas, deberán pagar de su bolsillo los costos de mantenimiento de la reserva apartada por estos cuatro meses, o podrían apegarse al acuerdo original, es decir, usar los terrenos durante sólo una semana, en un radio de acción de una hectárea pero con una onerosa compensación por ello. La suerte está echada y los reyes aprueba, ¿qué decidirá finalmente el Parlamento? La suerte está echada y los reyes aprueba.